Bueno gente, espero que estén genial Abitoys Noticias con las últimas y más importantes novedades del mundo del coleccionismo Y en este video vamos a estar cubriendo un poco de lo que mostró Super 7 en la New York Toy Fair Que pasó el fin de semana pasado Ya que es una marca que no suelo cubrir Pero esta noticia es super ultra huge, gigante, enorme y que puede importarle a muchos de ustedes Y estoy hablando de que Super 7 va a estar lanzando estas figuras basadas en la clásica película de He-Man Con el actor Dolph, el mismo que hacía de Iván Drago en Rocky Acá los tenemos, los prototipos, estos personajes van a estar en pre-order en marzo supuestamente Y van a estar saliendo al mercado a más o menos junio, julio, a mitad de año Que no es tanto tiempo desde que se ponen en pre-order hasta que salen realmente Tenemos a dos versiones de Skeletor, la versión normal y la versión Golden God Dios de Torado También tenemos a, bueno, el protagonista que en cuyo caso el esculpido no me parece tan similar a Dolph Pero se ve muy bien y creo que va a ser una línea muy requerida por todos los coleccionistas que estiman por igual Creo que nadie la va a querer dejar pasar Así que quería mostrarles estas imágenes que por cierto el video pertenece al canal de Pixeldan Y lo pueden ver, se los dejo en la descripción Así que amigos, muchísimas gracias por mirar Vean en el canal otras novedades que estuvieron pasando en la Toy Fair Si están interesados Muchísimas gracias a los Patreons por apoyar este canal Si quieren apoyarme de alguna manera para que pueda seguir lanzando contenido diario o casi diario Por favor, les dejo los links en la descripción Les mando un abrazo y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo ¡Gracias!